Una ciudad en algún lugar de Renania del Norte, Vesfalia. Nos dirigimos a casa de Shaheen Natshafi, que vive en un lugar secreto bajo protección policial. Lleva un mes huyendo del régimen iraní. Su última canción trata sobre la fetua, el edicto que lo condena a muerte. También sobre el miedo en el escondite, la melancolía. Y es además un aviso a los dirigentes iraníes en Teherán. Pueden matarnos, es cierto. Pero no pueden reprimir nuestra voz ni nuestra voluntad. Mi mensaje a mis seguidores es que tenemos que continuar con más valor que nunca. Ese es nuestro objetivo. Lograremos lo que queremos. Todo comenzó a principios de mayo con la canción Naji, publicada en Internet. La carátula y el video son muy provocadores. La canción trata sobre un imán del siglo IX, al que Natshafi pide que se ocupe de las injusticias del Irán actual. La reacción no se hace esperar. El régimen hace un llamamiento para asesinarlo y ofrece 100 mil dólares de recompensa a quien acabe con su vida. El régimen iraní me tenía en el punto de mira por mis otras canciones. Yo canto sobre los problemas sociales y políticos de Irán y por eso me conocen. Saben que tengo influencia en Irán, sobre todo en la juventud iraní. Así que tienen miedo y usan esta historia como pretexto para frenarme. Un 70% de los iraníes son menores de 35 años. Estos jóvenes demandan cada vez más poder vivir en libertad. Pero sus sueños y deseos son reprimidos de forma brutal, como en las manifestaciones tras el fraude electoral de 2009. En Colonia tenemos una cita con estos tres jóvenes iraníes que participaron en las manifestaciones de Teherán. A los tres les gusta la música de Shaheen Natshafi, sobre todo por sus letras críticas. En Irán es el portavoz de la juventud. En Irán no puede fundar una iniciativa ciudadana o una asociación. La música es el único instrumento y Natshafi desempeña un papel fundamental. La fetua en su contra no está fundada. Natshafi aborda las injusticias que hay en Irán y lo hace de forma que la gente lo entienda. Shaheen Natshafi tiene todo el apoyo de los jóvenes. Espero que luche contra la prohibición y contribuya a lograr un cambio en Irán. Hasta ahora el escritor Salman Rushdie es la víctima más prominente de una fetua. Pasó 12 años bajo protección británica tras la publicación en 1989 de los versos satánicos. Pero Shaheen Natshafi no cree que su caso sea comparable. Rushdie pudo seguir escribiendo en la clandestinidad. Él, sin embargo, necesita dar conciertos, pero ahora mismo actuar en Alemania y Europa supone poner en peligro su vida. En los últimos días, el régimen iraní ha agravado su amenaza de muerte. Este videojuego pone de manifiesto su total desprecio por la vida humana. 100 puntos por matar a Natshafi. No puedo creer cómo juegan con mi cabeza. Es terrible. Imposible tener contacto con los amigos o salir a dar un simple paseo. Natshafi se informa de lo que ocurre en Irán a través del periódico e internet y sigue componiendo. Yo continúo escribiendo con o sin miedo. Debo seguir. Mis seguidores confían en mí y yo no puedo dar marcha atrás. No debo. Shaheen Natshafi, un músico iraní amenazado de muerte que no quiere rendirse y promete que los autoproclamados guardianes de la fe no lo callarán.